Con el fin de informar y concientizar a los jóvenes sobre el impacto negativo que sufre nuestro planeta diario, la Universidad San Ignacio de Loyola ha iniciado la campaña Recíclame, cumple tu papel. ¿De qué trata? Entérate en la siguiente nota. Durante los últimos años, el planeta ha pasado por una serie de cambios negativos y su capacidad está llegando al límite. Por ello, la Universidad San Ignacio de Loyola ha tomado la iniciativa de concientizar a los jóvenes mediante la campaña de educación ambiental Recíclame, cumple tu papel. Reciclar significa que vamos a utilizar otra vez lo que normalmente nosotros le denominamos como basura o residuo. La educación ambiental es importante para poder tomar conciencia del terrible deterioro que está sufriendo el planeta. La campaña consiste en reciclar la mayor cantidad de papel dentro de las oficinas y cuál es el beneficio acá es que Kimberly por cada tonelada de papel va a donar una cantidad de dinero a aldeas infantiles. En realidad el convenio es directamente con aldeas infantiles y Kimberly es el camino para esto. Es elemental que tengamos conocimiento y compromiso que al reciclar mil kilos de papel se está evitando la tala de 10 a 15 árboles, el ahorro de 26 litros de agua y el ahorro del 40% de la energía. ¿Por qué la Universidad toma esta iniciativa? Porque a la Universidad le importa mucho y tiene la conciencia ambiental, por un lado, y segundo porque también pensamos en responsabilidad social. ¿Dónde podemos ubicar las urnas de reciclaje? Actualmente hemos empezado en la campaña ubicando cajas de cartón que ustedes les van a identificar muy fácilmente porque tienen el logo de Reciclame. Todos debemos ser partícipes de este gran cambio. ¿Qué opinas sobre el reciclaje? De reciclando tratamos de evitar y damos paso a crear nuevas cosas con ello. ¿Qué opinas sobre la iniciativa que tiene la Ucil con respecto a la campaña Reciclame? ¿Cumple tu papel? Que es muy buena porque así nos está dando también conciencia de lo que debemos hacer para nuestro planeta. Si está mal o está bien es por nosotros, es nuestra casa, así que debemos cuidarla. He visto que la Universidad se preocupa por ese tipo de cosas, ¿no? Siempre estar bien con el medio ambiente e incentivar a los alumnos sobre todo. ¿Qué recomendaciones darías a tus compañeros? Bueno, que sigan las reglas que la Universidad está proporcionando y que siempre estén conscientes y que tengan un tema de reciclaje muy presente dentro de ellos. Reciclando contribuimos con mejorar el medio ambiente y la calidad de vida. Nuestro sentido de compromiso empieza ahora. Seamos parte del cambio. Con cámara de Hernández Rosario, informó Nathalie Rojas para Ucil TV.